Nace en mi cuba la huila En Oriente las maracas y en el mundo se destaca Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Se cobre la huila, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el hoyito por buenas razones Echar municiones, se le mete un palito Se agarra un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que sabrosona el tango Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Se coge la huila, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el hoyito por buenas razones Echar municiones, se le mete un palito Se agarra un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que sabrosona el tango Vuelvo a decir muchachos Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Ahora te voy a explicar cómo se hacen las maracas Se coge la huila, se le abre un mollito La tripa se saca y se pone a secar Y pone el hoyito por buenas razones Echar municiones, se le mete un palito Se agarra un poquito, se mueve un poquito Y luego a tocar y ya está Mira cómo resuena ya Oye, que así le suena más Mira, que solo son el tango